¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. Querétaro vs FC Juárez. El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en la fecha pasada. Actualmente Querétaro ocupa el puesto 10, mientras que FC Juárez ocupa el puesto 18. Querétaro venció 2 a 1 a Pachuca en su encuentro anterior. Ha ganado dos juegos, uno terminó en empate y ha perdido uno. En ellos recibió cuatro goles en su arco y anotó nueve en la malla rival. En la jornada anterior, FC Juárez igualó 1 a 1 el juego frente a Toluca. Juárez no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo. Siempre fue vencido por sus rivales. Juárez necesita la victoria para depender de sí mismo en la búsqueda del play-in. Según el historial del torneo, el local ganó dos partidos y empató tres en los últimos cinco enfrentamientos. El último juego entre ambos, este torneo fue el 5 de noviembre, en el torneo México Liga MX. Apertura 2023 y terminó con un marcador de 3 a 0 a favor de Querétaro. El duelo entre Querétaro y Juárez se disputa en el estadio de Corregidora desde las 8 pm este viernes 15 de marzo. Bueno, ¿ustedes qué opinan de este encuentro? ¿Qué equipo creen que ganará? ¿Querétaro o Juárez? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.